Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, como tú veas este video, bienvenidos a una edición más de su canal Pata de Oso, que hoy les trae un nuevo unboxing, esta vez del proveedor, o proveedor, Jojo, sí, Jojo es el proveedor que nos trae este unboxing, hace un tiempo que Jojo está retirado del Perú, ¿no? No venía por acá, bueno, un payaso que estafa gente, y todavía sigue estafando gente, eso es lo peor, lo trató mal, ¿no? Bueno, Manito Sneaker es el nombre del estafador, tengan cuidado, no compren con él, es estafa, ¿sí? Y acá tengo a 20 personas ya estafadas, y pronto, pronto sacaremos ese video. Pero bien, el proveedor Jojo, él sigue trabajando de la mejor manera, y sigue teniendo la aceptación de muchas, muchas, muchos clientes a nivel mundial, y me llamó, me dijo Adolfo, mira, ha salido este par, que son unas Jordan 1, que están súper buenazas, y quiero también ofrecerlas en el Perú. Así que, quisiera regalarte, obsequiarte un par, para que tú las puedas, este, mostrar en tu canal. Yo le dije, perfecto, maravilloso. Entonces, agradezco al proveedor Jojo, por este regalo, por este obsequio que me he enviado, de este par de zapatillas, y lógicamente aquí vamos a cumplir con hacerle el unboxing. Vamos a abrir, y estas son unas Jordan 1, Trophy Room, Satin, sí, un par, que he visto por televisión, en algunos otros canales, y está bastante bonito. La caja está re choncha, porque también iba a venir un polo, sí, acá está, más de un polo, no es un polo, sí, es un polo, y ya, vamos a ver esto. Vamos a ver dos partes, ¿sí? Vamos a ver dos partes. Acá está la caja de las Trophy Room, vamos a ver el polito que he enviado, en talla large, el proveedor Jojo, a quien agradezco por estos detalles, ¿no? Es una pena que todavía existan personas que piensan que pueden burlarse de otra gente, y tengan mucho cuidado, porque eso no dura, tengan mucho cuidado. Bueno, en un momento ya la gente se hastía, se harta, y toma la venganza por sus manos. Ten cuidado, porque la gente ya te la tiene recontra jurada, recontra jurada. Pero bien, ya no hablemos de indeseables como ese, solamente tú ten cuidado, que si te lo cruzas por ahí, bótalo, chotealo, espectóralo de tu vida. El proveedor Jojo es un buen proveedor, ha trabajado ya hace mucho tiempo, como les digo, acá en el Perú ya tiene años trabajando, y ahora, miren, nos manda este polito. Este polito, está bastante bonito, la marca Dior, ¿no? Está bonito. La tela, debo decir, porque aquí en el Perú somos muy conocedores de este tema, es algo sintética, ¿no? Ven ahí, ven. A diferencia del algodón nacional que tenemos acá, los polos chinos tienen otra calidad, ¿no? Una calidad más discotequera, ¿no? Este es como para que te lo pongas y te quede ceñidito al cuerpo, no a mi cuerpo, sino al de un joven, seguro que sí, y le va a ir súper bien. Está bonito, está sencillo, está buenazo, buenazo. El branding de Dior, como ustedes ven en el pecho, y también la etiqueta de Dior en la parte interior. Todo en rojo, maravilloso y bastante sencillo, lo cual se agradece, proveedor jojo. Jojo, jojo, jojo. Jojo, jojo. Bien, ahora vamos con las zapas, las zapas. Bien, el logo que ustedes ven acá es del Trophy Room, ¿sí? La firma que ven acá es la de Michael Jordan. Ahora, el Trophy Room es una tienda que es, el propietario es uno de los hijos de Michael Jordan. No me acuerdo, se llama Brandon Jordan, creo. Pero uno de los hijos de Michael Jordan es propietario de Trophy Room. Y bueno, Trophy Room ha sacado algunas colaboraciones, ¿no? Las Jordan 1 High, que salieron creo que hace tres años, que fue muy controversial. Después han sacado unas Jordan 7, también el año pasado, si no me equivoco. Y ahora estás Jordan 1, ¿no? Papá, quiero sacar un bar. Ya, pues saca, López Hijo, mira. Ahí está. A ver, vamos a ver este unboxing que ha venido en la más alta calidad. Dice, Official Edition. Official Edition. Edición oficial, despintado. El logo de Nike, así tal cual es. Abrimos el logo y miren acá lo que viene. Miren acá lo que viene. Ni yo sé muy bien qué cosa es. Vamos a abrirlo. Acá hay una tapa, ¿sí? Ah, ya. Ya entiendo. Acá lo que tenemos que hacer es vaciar esto. Perfecto. Ahí está. Acá, en la parte interior, el logo de Trophy Room y la firma de Michael Jordan. En la tapa, el Young Man sobre la ciudad de Nueva York, me parece, ¿no? Muy bonito, maravilloso. Viene en una caja plástica. ¿Sí? Vamos a abrir la caja plástica. Este es un lado, este es el otro lado. Abriremos por aquí. Una cajita. Ha venido acá una cajita. Se ha mojado acá. Vamos a rescatarlo. No se mojen, sé que es lo inmediato. La cajita con leyes adicionales. Y esto que ustedes ven es el papel protector. Vamos a sacar los pares. Uno y dos. Papel blanco protector, ¿sí? Y papel protector de colores que dice Jordan Basketball, Premium Issue, un par de zapatos, dos extra laces, el balón de básquetbol y el logo de Trophy Room y acá arriba el Young Man. Esta es una edición especial. Eso es lo que quieren dar a notar de todas maneras. De que esta edición de estas Jordan 1 Satin Trophy Room es una edición muy especial que están haciendo. Vamos a doblar bonito esto. Ya después lo acomodamos en esta cajita plástica que ha venido, que está también bastante interesante. Ya lo vamos a ver más adelante. Perfecto. Y vamos a los pares. A ver. Primero, debo decir que siento un olor a pegamento. A pegamento. Siento un olor a pegamento en estos momentos. Ahora, no es extraño, no es raro. O sea, esto tiene pegamento. Nada, no estamos inventando la pólvora. Tiene pegamento. Y tú debes saber que ese pegamento y ese olor han estado en una caja durante 20 días en un recorrido desde China que las envió el proveedor Jojo hasta el Perú. ¿No? Entonces, lógicamente se han concentrado los olores. Yo lo acabo de abrir aquí delante tuyo y recién están saliendo los olores. Primero, a ver, cajita con laces extras que son de color amarillo. No sé, a ver, los laces delgados, lacerados, de color amarillo. Pero, en verdad, no sé, no sé si es que le vaya muy bien el color amarillo acá. Tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Pero, igual, se agradece. Yo, seguro que tú, que tienes unos cuantos pares, ya tienes pues alguna colección también de laces, ¿no? Por ahí, de diferentes colores. Yo las guardo en un solo lugar para poder intercambiarlas de ese lugar. Vamos a colocar, viene con su cajita con el branding del Youngman también. Vamos a colocarlo en un costado para poder analizar. Los pares que estoy viendo son bastante bonitos. Pero, 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 a diferencia del Black Toe que yo tengo en original, veo diferencias bastante notorias. Incluso desde el color blanco. El mismo blanco no es blanco. Este blanco no es blanco. Es un blanco humo, ¿sí? Ese es un blanco humo. Miren. Este es el Jordan 1 Black Toe, ¿no? Ese es original, ¿sí? Y este es el Satin. Y creo que ustedes pueden ver la diferencia de blanco, ¿no? Este es un blanco blanco y este es un blanco humo. Desde el Toe Box hasta los laterales, ¿sí? Diferencia de color, entonces, que notamos y que damos a conocer. Ojo, no se ve mal. Se ve muy, muy, muy bonito. Muy bonito, en verdad. Es una variante maravillosa. Pero definitivamente lo que aquí más va a llamar tu atención es el Satin. Sí, esta tela con la cual está vestida toda la parte en rojo. El Satin está maravilloso. Miren ahí, ustedes pueden ver el logo de Trophy Room. Aquí, ustedes ven el logo de Trophy Room. Perfecto, se ve claramente ahí el logo de Trophy Room. Y miren lo bello, ¿no? De este par. Satinado. Una belleza total la parte delantera. Los laces de color negro. Los laces, decía, de color negro y lacerados también. Están bastante buenos. Color negro y lacerados. Están maravillosos. Ahí los pueden ver. El Sush es bordado. Sí. No es un pedazo de cuero que es colocado y cosido. No. El Sush es bordado. Bordado. Voy a ver si es que ahí se ve. Pero es bordado el Sush. Sush es bordado. No es un cuero. A diferencia de esto, por ejemplo, ¿no? A diferencia de esto. Este es un cuero que se cortó en la forma del Sush y se cosió. Está toda la costura acá. No. Esto no. Esto es un bordado completo. Hilos de arriba abajo. Forman todo el Sush bordado. Sush bordado en la parte exterior y en la parte interior del par. Maravilloso. Realmente muy, muy bonito. Otro detalle que quiero que ustedes puedan ver es que en la parte del soporte de talón, ¿sí? Esta parte del soporte de talón, que es un material también textil, grueso, como un corduroy, ¿no? Es un material grueso, acanalado. Luego, está escondida la firma de Michael Jordan. Si no lo ven ahí, yo les voy a poner una fotito. No se preocupen. Ahí está. Para que ustedes puedan ver la firma de Michael Jordan, que está escondida aquí. Maravilloso. Ahí está. Bien escondidita. Bien escondidita. Difícil de ver, pero ahí está. Ahí está. Ya se las voy a mostrar en la fotito. Ahora. Otro detalle y diferencia. Los wings de Jordan, ¿sí? No están ni cosidos, ni adheridos en un plástico, sino son metálicos. Es una placa metálica, los wings de Jordan en dorado. Una placa metálica, que ustedes ven ahí, se ha colocado de la mejor manera en estos wings de Jordan que se ven espectaculares. Muy bonito detalle. Muy bonito detalle, ¿eh? Muy bonito detalle, ¿verdad? Tuvo una plaquita. Muy buena. Vamos a quitar la protección interior que tiene. Ahí está. Oh, miren. Lo que yo me preguntaba. ¿Dónde están los laces blancos? Acá están los laces blancos. O sea, vienen laces negros, lacerados puestos, laces blancos y laces amarillos. Tres tipos de laces vienen. Yo definitivamente blanco, negro, puedo usar. El negro me encanta. Yo no lo cambiaría. Los blancos y los amarillos van para el cofre a ser guardados a esperar su momento. Otra de las cosas que quiero estenderles a notar es que el tipo de tela que está en todo el contorno del cuello de la zapatilla es de un material muy especial. O sea, esta colaboración que me han enviado, ¿no? El proveedor Jojo, la hace en la más alta calidad. Es decir, esta zapatilla, yo les doy la seguridad que está en la más alta calidad y si la colocamos al lado del original, no va a tener que envidiarle. No va a tener que envidiarle. La única diferencia acá va a ser el precio. Lógico, me van a decir, oye, pero eso es original. Y ser original es tener una partida de nacimiento. Nada más. Pero nada me garantiza que la fábrica china en la que se hizo esa zapatilla sea mejor a la fábrica china en la que se hizo esta. Porque está maravillosa, miren. Está maravillosa. Miren la parte interior. Miren qué bonita. Qué bonita. Esos, esos, ese detalle que tiene ahí en el interior, ¿ven? Está bien como un corduro hoy, ¿no? Esas líneas, esas ondas se ven realmente fantásticas. Acá hay otro tema que también les voy a mostrar, que es otro detalle que ustedes tienen que tener en cuenta. Bueno, esta es mi talla y me las voy a quedar. Esta me la voy a quedar. ¿Saben por qué? Porque tiene demasiado detalle. Porque están demasiado lujosas. Porque están bastante buenas. Ya les he dicho siempre que chequeen también el interior, las costuras. Estas también están bastante prolijas. Están bastante buenas. Y la plantilla, vamos a sacar acá también, tiene el siguiente detalle. Una es amarilla y la otra es celeste. ¿Sí? Mírenla ahí. Mírenlo ahí. ¿Sí? Tienen sus logos ahí. Pero están una con el branding de Trophy Room y la otra con el Youngman. Maravillosa, realmente. Maravillosa. Bien. En cuanto al cuero blanco humo, déjame decirle que es de la mejor calidad. Acá tengo estas zapas que son como les digo, originales. Estas las compré en una tienda aquí, originales. Ya hace, ¿qué? Tres años. Tres años por lo menos. Las tengo muy bien conservadas. Tengo muchos pares, por eso es que no las uso tanto. Y con eso quiero explicar por qué están tan bien conservadas. Pero ustedes miren el cuero aquí y miren el cuero acá. Más allá del color, ojo, ya les dije. Este es blanco y estas son blanco humo. Pero muy similares los cueros. Muy, muy, muy similares la textura del cuero. En uno, miren acá, como es maleable totalmente, miren. ¿Sí? Maravilloso. Y lo mismo pasa acá. Lo mismo pasa. Si alguna diferencia siento en el tacto, es mínima. Es mínima. Pero están bastante, bastante bonitas. Bastante bonitas. Bastante bonitas. Voy a invitarlos a ver unas tomas de detalle de estas Jordan 1 Low Trophy Rooms. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahí la tienen. Maravilloso. Bueno, gracias al proveedor, ojo, por estas bellezas que van a pasar a la colección. Están muy, muy, muy bonitas. Así que me las quedo. Talla 11. Están maravillosas. Sin detalles de pegamento. Ahora le vamos a poner sus bolsitas de olor para quitarle ese olor a pegamento que tiene. Como le digo, es muy normal. Pero por lo demás, están 10 puntos sobre 10. Así que, si tú quieres unas zapas de este modelo, ¿no? Y de esta calidad, comunícate con el proveedor para que puedas hacer tu pedido. En la casilla de detalles están más datos para que puedas acercarte al proveedor. Bien. Hasta aquí con este video. Agradezco a todos ustedes por el sintonía. Nos despedimos hasta la próxima oportunidad. Un abrazo adoso para todos ustedes. Bendiciones para su vida. Nos vemos pronto. Chau, 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 chau. Chau.